Música Acala Pueblo de Pueblos, tu fundación es muy singular La fecha no se precisa, es del saber general En lengua anahual se menciona, tu nombre muy popular Lugar de canoas enuncia, tu raíz muy ancestral El río grande de Acala, recorre ya sin cesar Alimentando sus vegas, al que quiera trabajar Cosechas muy atractivas, en terrenos de cindilar En terrenos ejidales, en pequeña propiedad El cultivo del maíz, es factor de unidad En donde pobres y ricos, se unen para trabajar El mango también, cojote, identifican a la región Mejora la economía por su buena producción El transporte a comentar, de aquellos años lejanos Pero nunca no hay carrera, caballo y también los asnos Un ajalteco formal, hombre de mucha visión El camino principal, con pico y pala inició Acala, pueblo de pueblos, un lugar muy ejemplar Donde hombres y mujeres, dan atención especial Es tradición de mi pueblo y una fiesta popular La feria de Candelaria, y oír la banda sonar A la iglesia de San Pablo, llegamos con devoción A escuchar en la Santa Misa y recibir la bendición Los cerramos de San Pedro, Candelaria y San José Guadalupe, Barrio Nuevo, San Pablo y Cruz Misión también Tradiciones de mi pueblo, para Chico y la Chunta La lavada de la ropa, y la flor irá a copar La lavada de la ropa, con respeto es un ritual Las mujeres con batea, al río van a lavar Los tres cepos del florero, devoción con fe y amor Le sirven al niño Dios como hijo redentor La marimba y la guitarra, la banda, pito y tambor Forman parte del folclor de este pueblo soñador Las estartas de las flores, el tigre y el chalala Figurones y pantudos que nadie puede cambiar Vámonos al caristeo, ya nos vamos a los toros Ya nos vamos a los gallos, o al parque nos vamos todos Acá al teco yo me dicen, por doquiera que yo voy Lo cual me llena de orgullo, porque soy de esta región Desde tiempos muy remotos hicimos revolución Pachete en manos, luchamos, hasta en Puebla, sí señor Acá la pueblo de pueblo, sólo por una razón Somos hombres y mujeres que tienen gran corazón Gran corazón Lo cual me llena de orgullo, sólo por una razón нагruda mucha una pregunta La gracia, la gracia Genial Cuonymous La gracia La gracia Yo Lo sunrise Lo